Vamos a hablar de cine, hace rato que no lo hacemos, bueno por lo menos yo Debes cómo estás desde 10 de soya, es que en parte andabas en el GIF Sí, de hecho sí regresé pero tú no estabas y ya Por cuestiones de ser de acomodo, pues también a veces no se puede hablar de cine Es más importante lo que pasa Pero hoy vamos a hablar de cine, un clásico y de novedades Mira, rápidamente hablamos de novedades, ¿no? Misión Imposible es para la pena, Megalodón no Y es todo lo que hay más Híjole, es el título Los actores, pero entonces Misión Imposible sí ¿Todavía está en cines? Sí, todavía está en cines, la vez que fui a ver la de Megalodón Todavía hay gente, se acomodaba mucho para ir a ver Misión Imposible Yo creo que estas dos películas definen precisamente lo que es como ya salida de verano En cuestiones así del cine Misión Imposible es como la epítome de lo que puede representar el cine de verano divertido Megalodón es como este cine de verano chafón El que alcanza lo que promete y el que se queda así como... Esos asuntos de tiburones como que no funcionan Bueno, y tú que sí eres fanático de las películas de tiburones, ¿no? Pues no tanto Siempre hablamos de... De Shark Pero, por ejemplo, cuando salió lo de 47 metros abajo ¿Charnado? ¿Cómo se llama? ¿Charnado? Es que ese es el problema Yo esperaba que abrazara como este concepto ridículo O sea, ok, tienes una película de tiburones Se pusieron serios Ajá, y lo peor es que sin violencia Entonces es como de que una película así de tiburones Que no tenga sangre, pues no es una película de tiburones, ¿no? Pero hasta que el tiburón está muy falso No, tiene buenos efectos hasta eso Pues es la película de tiburones más cara de la historia, ¿no? Pero ya, no hablemos de Megalodon Bueno, que es lo que no quería Misión Imposible, ¿se mantiene bien la actuación de... Pues es que la actuación de Tom Cruise es kinestética, ¿no? Más bien, es cuestión de que si se atreve a hacer los stunts y todo esto Digo, las películas de Misión Imposible han tenido una variedad muy interesante En cuestión de qué director está a cargo Y creo que, digo, es Christopher McQuarrie Es el que repite esta entrega Es una película bien Es una película donde empieza a desarrollar ya los némesis del IMF Que nunca habíamos visto como tal Y, digo, sí le da un poquito más de carnita al personaje de Intercom No tanto para que sea un personaje súper complejo Pero sí está para el servicio de la película Para lo que define la franquicia Y, pues, es una película que te entretiene Que te sorprende mucho en las cuestiones de coreografías Y que, digo, se divierte No obstante, Tom Cruise ya más veterano, más viejo, más cansado De todas formas Pues es que Tom Cruise, ese es un proyecto de ego Y Tom Cruise, por más viejo que vaya a estar Sigue siendo Tom Cruise el joven que está corriendo, ¿no? Hay que aceptar eso Y una vez aceptando esto es como de que, ok ¿Qué me quieres poner a la mesa, Tom Cruise? Y decir, bueno Pero bueno, se deja ver y te da un rato entretenido Sí, es bastante entretenida, ¿no? O sea, sí te divierte mucho Te ríes Te quedas, digo, si la ves en la pantalla más grande que puedas Sí es un deleite Porque aparte la fotografía está muy bonita en estas cuestiones Sí está como bien cuidada Le invirtió Y de clásicos Hay una fecha en específico Última Tentación de Cristo Sí, íbamos a hablar de Scorsese Sí, porque precisamente El mismo día Se estrenó Tucker Que fue de la que escribí Que fue una película de Francis Ford Coppola Y ese mismo día también se estrena La Última Tentación de Cristo Las dos películas, el mismo día No pudieron Contra jóvenes pistoleros Esta película horrible con la música de Bon Jovi Le ganó En taquilla Y las dos películas recibieron muy mala recepción ¿Póker no es de lo mejor de Coppola? Sí es de lo mejor para la época de los 80 Porque para la época de los 80 Coppola está cerrado mucho a hacer películas que le recuerdan mucho a su familia En esta situación hace la de Después de Apocalipsis ahora Hace la de Del Corazón Que es el musical Que de hecho Manda la quiebra a su estudio Luego hace Rumblefish Hace la de The Outsiders No me acuerdo cómo la pusieron aquí Que son películas que Que las hizo La ley de la calle La ley de la calle Que las hice Pensando en su Gran, gran película Es una gran película Pero no tenía como esta Aceptación por parte de De las audiencias También fue de culto Sí La temporada de Coppola en los 80 Más Dillon y Mickey Rourke Salen un buen Sale Ramachio Sale Tom Cruise Este sale Tom Cruise No, no, no Más bien tú estás hablando de Rumblefish De Rumblefish Sí Pero esa no se llama la ley de la calle ¿No? La ley de la calle es donde salen The Outsiders Que son también pandilleros ¿Seguro? Sí A ver Bueno El punto es que Estas películas Las hace contemplando A su abuela Y para En ese entonces Quiere hacerla de Tucker Que es un héroe para él Se trata de hacerla Desde los 70 Pero no puede De hecho En esta época Empieza a hacerla como Una exploración del musical Obviamente cuando hace Desde el corazón Se da cuenta de que No es bueno en los musicales Y entonces Empieza a cambiar Esta perspectiva Fue gracias a George Lucas Que llega y le dice Oye Pues yo te apoyo Quiero ver tu proyecto Porque aparte Había pasado Hay una película Del que se llama Garden Stunts Que la filmó Durante En lo que Falleció su hijo Su hijo mayor Que era Gio Coppola Esa película De hecho No está como Bien producida Precisamente por eso Durante la producción Fallece Y se presiente Que ya la hace Como un automático Y Tucker Es una película Es una película Que le recuerda Mucho a Es una película Que cuando tú la ves Se siente como Con este Toque viejo Incluso Es como una hermana De Peggy Sue Se va a casar Que precisamente Es como en este Factor nostálgico De los cincuentas Pero la última vez Que la volví Porque la volví a revisar Esta semana Si me parece una película Que no merece Tanto el olvido Que tiene Porque Te confesaré Que no la conozco De hecho Acaba de sacar Una versión Por el 30 aniversario Que incluso Está supervisada Tanto por los dos Por George Lucas Y por Por Coppola No es mala O sea No sé por qué No funcionó No funcionó Y es muy triste Ver eso Porque es una película Que llevaba años Tratando de hacerse Que la siente Más personal ¿Guión de Coppola O alguna novela O una obra literaria? No, no es una novela De hecho Es un guión Este Totalmente Original De hecho Es lo que tuvieron Así como Para ver si podían Este Hay una idea Que tenía Lucas Que dice Bueno es que vamos a hacerla Como con este homenaje A las películas de Capra Así como la del libro americano ¿No? O sea precisamente Como este Este Mr. Smith Va a Washington O que bello es vivir Que es el hombre Que tiene una idea Que se enfrenta Con los ideales Tradicionales En este sentido Pues es lo mismo Preston Tucker Hace un coche Un coche Que es un coche Más funcional Que todos los de las otras Tres empresas gigantes Y las tres empresas gigantes Lo que hacen es Hundir a Tucker Bloquearlo Ajá bloquearlo Incluso hay una Secuencia de corte Y todo esto ¿No? Y luego La última tentación de Cristo La última tentación de Cristo Esa sí Esa trasló un poco más No Como una película de culto Ni de culto Aquí en México no Y de hecho Me estaba Había un boicot De catolicismo Me ha estado costando trabajo Escribir de ella Porque Es una situación Muy personal Digo A mí no me tocó En el 88 Pero Me acuerdo mucho Cuando salió La pasión de Cristo La de La de Mel Gibson Es una película horrible Pero Es una película Que En este sentido Violento Te escarmienta La audiencia Y precisamente Yo iba en una escuela Religiosa Yo iba en la Salle Entonces Las mamás De mis amigos Bueno De mis compañeros No eran precisamente Como muchos de mis amigos Hacían Funciones Para llevar a los niños A ver La pasión de Cristo Y yo me quedaba pensando Bueno Porque quiero ver Una película De dos horas De ver Cómo torturan a Jesucristo Porque precisamente A mí no me deja nada Más que la cuestión violenta Y de sentirme culpable ¿No? En ese entonces Era Pascua Todavía Cuando ibas al cine Había gente Que Señoras Que compraban boletos Una película de gore Es una película de gore Pero O sea Digo A mí me gusta el gore Pero no me gusta el gore Pero es involuntario Sí Porque aparte Este gore Es un gore Con un mensaje De tú tuviste la culpa De esto Mira Mira lo que le pasó Por tu culpa Muy lastimero Pero que tiene que ver Con la última tentación Ah precisamente A eso Fue en Pascuas Y Precisamente En vez de quedarme En la casa Como de costumbre Viendo las películas De siempre Fuimos a A una comida En una carne asada Y yo estaba bien aburrido Y estaba leyendo El periódico Y me acuerdo mucho Siempre se me quedó Pegada mucho Esa nota De que gracias Al estreno De La Pasión de Cristo Porque la estuvieron Restrenando aquí En la ciudad Estuvo mucho tiempo aquí Restrenan Decidieron quitarle El veto de censura A La Última Tentación de Cristo Y siempre me llama Mucho la atención Y le pregunto A mi papá Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es La Última Tentación de Cristo? Y precisamente Me contó De la historia De aquí Que aquí en México Cuando surgió Esta película Nadie la pudo ver Porque inmediatamente La quitaron De 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 Pero se podía comprar Se podía comprar Pero Y aparte Pero Debajo de la mesita Porque Sí porque ninguno Lo vendía de manera formal Yo no compré Yo también la llegué a comprar Pero también es una película Que ya no es tan fácil De conseguir Porque Nunca están como cuidando Así como la circulación De la película Como tal Y ya una vez Que yo la vi Nunca tuve esa impresión Pero bueno Bueno Y me pasaba en HBO Ah pero eran canales De paga Así como Muy premium Ya no tenía eso Bueno pero a ver No estamos hablando Solo de México No o sea En el mundo En el mundo Fue un golpe Así de Cómo va a ser eso Iconoclasta No un poco Pero bueno Una cosa es Pero a mí me parece Una película muy preciosa A mí me gusta mucho A mí De las escorceses Es de mis favoritas Este No sé por qué Digo Precisamente Te deja ver Mucho la mentalidad Así como muy cerrada De No es que Jesucristo no puede tener Este Porque se van como Con la idea de Ay Tiene sexo Sí pero lo que hace La película Ama 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 Es una persona Tiene miedo Eso es lo que Me parece Lo que Gibson Quiere hacer con la violencia Escocese lo logra Con el erotismo Humanizarlo Humanizarlo Pero humanizarlo Pero humanizarlo En un sentido Que nunca Vemos Ni siquiera Tratamos de tocar Porque la idea Del Cristo Redentor Es una idea De que Es un ser Perfecto Aunque estás hablando De cine No de religión Esa discusión No la terminamos El personaje Histórico Cristo Abordado Como individuo Abordado Gracias a la novela De Miquis Teodorakis Pero Es precioso Porque aparte Es de un presupuesto Muy bajo Pero no Tidurakis Katsanzakis Katsanzakis Si el otro es músico ¿Cuál es? Es un músico Miquis Tidurakis Compositor de música De muchas películas Ah bueno Perdón Me equivoqué Bueno pero Esta cuestión Me parece muy rescatable Porque el valor De producción Es muy bajo Entonces Scorsese filmó En friega Y de manera creativa Con gran oficio Con gran oficio Y se hace la larga Y pase por ser Una de sus mejores películas A mi me parece De las mejores Este Y es muy triste Que incluso Él como que la pena De esta cuestión De De que hace una película En el sentido Porque digo Scorsese es una persona Muy religiosa Bueno es italiano Es italiano Y antes de ser Este director De cine Estaba como contemplado A ser Este Sacerdote No si Si Por un ratito Nada más Si Estaba leyendo Biografías de eso Precisamente para escribir De eso Y Nunca avanzó mucho Avanzó menos que Miguel Márquez Por ejemplo En ese Pero Probablemente Pero En las cuestiones Así Incluso de películas Cuando Cuando escribe De películas Religiosas Porque Él es crítico El tema de culpa El tema de expiación Siempre está presente En sus películas Pero Sí Más como Literario O dramático Que religioso No sé Podría decirse Que sí Porque Por ejemplo Hace poquito Estaba leyendo Un ensayo Que hizo De El Exorcista 2 Que es una película Que todo el mundo odia Pero él aborda Desde una perspectiva Un poquito más Este Religiosa Y precisamente Mencionando De Como su Como profesión Fantasma Por así decirlo Porque Él precisamente Nunca se ha alejado De estas cuestiones Religiosas Siempre trata Como de expresarlas No en su obra Pero sí como en su vida Personal Y de vez en cuando Surgen estas películas Donde Bueno Lo recomendamos Que no la haya visto Y no tenga prejuicios Sí Vean La última tentación Incluso si tienen prejuicios Para que no vean Es que no es No es la película Que la gente Piensa que es O sea No sale Jesucristo borracho Pero Digo Estamos hablando En los noventas Pero yo creo que Hoy en día Te sabe muy bien Qué clase de película es Pues quién sabe Porque también Es que Es León Es León Tiene este estigma Y Tiene que ganar el pan Aunque se gobierne mal Pero es una película Fabulosa De William Dafoe Me parece perfecto Porque es muy vulnerable Como un Jesucristo Este Ahí se me fue el nombre Del que es Este Judas Iscariote Que incluso Lo nominaron A un raci Que es el que sale En calles pesadas Y en Bueno Lo recomendamos Y lo dejamos Ya Pues no lo dejamos Ahora porque tenemos Todavía que hacer una mesa Sí Chéquenla De hecho salió un criterio Restaurado Si la pueden conseguir Chéquenla Que no he publicado Del autoritario De esta semana Pero pues Ahí hablamos de eso Muy bien Deos Muchísimas gracias Como siempre No gracias a ustedes Vamos a la mesa De Interlinea Donde vamos a tener Un enlace rápido Con Verónica Cruz Y con Verónica Espinosa Con ambas Periodista Verónica Espinosa Y activista también De temas de derechos De las mujeres Y Verónica Cruz Directora de Centro Las Libres En un momento Nada más Hacemos una pausa breve Verónica Cruz Gracias por ver el video